Osvaldo Farrés, recordando a los de Colines y esto dice más o menos así. Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Que vuelva Que vuelva tan solo una vez Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelva Si quieres mi vida Mi vida me doy ¿Qué más da que la gente nos diga Conozco a los dos? Ay, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelva Si quieres mi vida Mi vida me doy ¿Qué más da que la gente nos diga Conozco a los dos? Conozco a los dos ¡Bravo!